Partido de hoy, es momento para el Informe Botello. ¿Qué tal compañeros? Informe Botello, partidazo en todo lo alto hoy ante la Real Sociedad. Uno de esos duelos que se ha convertido prácticamente en un clásico en las últimas temporadas en España porque se unen dos equipos que juegan muy bien al fútbol, que apuestan por la cantera y que sacan el máximo rendimiento a las distintas competiciones que juegan. Bien, la Real Sociedad, el Betis ya sabe a lo que se enfrenta en el día de hoy dado que Alguacil lleva muchos años al frente de la nave. Sobre todo la manera de jugar, un sistema de juego que sobre el 1-4-1-4-1 permite que las bandas abandonen la línea de Cali y se metan por dentro, por el carril central generando mucha superioridad. No necesita el balón esta Real Sociedad, en los dos últimos encuentros ha jugado con posesión y también con transición, pero sobre todo lo que sí necesita es buena salida desde atrás, desde el esférico. La triple Z que podemos hablar de este equipo, Zubimendi, Zubeldia y Zakarian, joven ruso, la estrella fichado este año, pueden dar ese toque de calidad a los merinos o a los cubos. Interesantes también las acciones a balón parado, así venció al Villarreal y lo más interesante, es un equipo que presiona alto. Así que hoy nuestro Betis, nuestro Real Betis Balompié, tiene que tener mucho cuidado en salida de balón, tiene que intentar por dentro tener el control con posesión y arriba, verticalidad y eficacia. Un duelo por todo lo alto, estoy seguro, vamos a disfrutar. Bueno, pues esperemos que sí, que disfrutemos de una victoria de nuestro equipo.